Carlos Alocen, que nació en Zaragoza un 30 de diciembre del año 2000 y su primer contacto con un balón de baloncesto fue en su casa porque allí abundaban y desde muy pequeño. Su padre, Alberto, formado en la cantera del Real Madrid, luego vino a Zaragoza para jugar en Helios, ascender a la máxima categoría, estuvo en el Peñar de Huesca durante varios años y para terminar en el Azcatuac. Carlos, en el Colegio Compañía de María, pues intentó y consiguió sus primeras canastas, allí estudió, viendo también cómo jugaban sus hermanos. Poco a poco ese gusanillo se convirtió en realidad, comenzó a destacar en las categorías inferiores del Vázquez Zaragoza y ha sido internacional también en esas categorías formativas de la selección española. Medalla de oro, U16, en el Europeo de Orlando, aún en Polonia, cuarto en el Mundial U17 en Zaragoza y plata en el Europeo U20. Con 15 años y 10 meses, Carlos debutó en la ACB, fue en el Palacio de los Deportes del Real Madrid, contra el Real Madrid, la que ahora es su casa, la de su ficha. Convirtiendo así en el jugador más joven en hacerlo en el Vázquez Zaragoza y en el tercero más joven en hacerlo en la Liga ACB, tras Ángel Rebolo y Ricky Rubio. En julio de 2019, el Real Madrid pagó su cláusula de rescisión, firmó un contrato por cinco temporadas, la primera ya la ha cumplido aquí en Zaragoza, la segunda lo desconocemos y luego le preguntaremos. Ese mismo año, en 2019, Carlos cumplió otro de sus sueños, ser convocado por la selección española. En el Etonio, en 22 de febrero, jugó el primer partido, uno de los de las ventanas de clasificación de los últimos de cara a ese Mundial de China, que luego ganaría España. Ha jugado 59 partidos en la ACB, y eso que este año se cortó, es base y tiene 19 años. Carlos, ¿cómo estás después de esta cuarentena que ya se prolonga durante 46 días? Bien, bien, bien. La verdad que, bueno, mejor que al principio. Es verdad que al principio me costó un poco más. Me lo tomé un poco de la forma más negativa de la situación, pero bueno, poco a poco he ido haciendo más cosas, aprendiendo a saber llevarlo y cómo hacerlo, pero bueno, la verdad que bastante mejor que al principio. Carlos, cuéntame cómo es un día normal para un chaval de 19 años, deportista profesional, jugador de baloncesto en su casa. En un día normal de cuarentena. Sí, normal, si te lo de cuarentena, porque ya llevamos tantos. Pues normalmente nosotros solemos entrenar por las mañanas. Es cierto que algún día hay doble sesión, pero bueno, los entrenamientos de equipo suelen ser por las mañanas. Y bueno, pues suelemos entrenar a las 10, me levanto, desayuno y voy a entrenar. Y luego después del entrenamiento, pues suelo ir a casa, intento comer y echarme la siesta, porque luego, pues por la tarde o tengo otro entrenamiento. Bueno, la verdad que cuando me tengo, pues suelo hacer las cosas normales que suele hacer un chaval de mi edad de 19 años. Pues quedo con mis amigos, paso rato con mi familia también, hago un poco las cosas que me gustan, que la verdad que también me queda tiempo para eso. Y bueno, pues algún día también saco tiempo para estudiar, que también lo sigo llevando ahí un poco el estudio. Y un día de cuarentena, ¿qué es lo que haces? Porque te habrá marcado una ruta de trabajo, tu club, el preparador físico. ¿Cómo transcurre un día de esta cuarentena, de estos ya 46 días, Carlos, ahí en tu casa? Sí, la verdad que, bueno, es bastante diferente a un día normal en mi vida, pero bueno, me suelo levantar sobre las nueve y media, algo así. Y bueno, lo primero de todo es, me pongo a estudiar, porque ahora que tengo más tiempo y tal, me intento aprovechar, que tomo los exámenes en junio y bueno, intento aprovechar el máximo tiempo, hasta la una más o menos, que es cuando me pongo a hacer ejercicio antes de comer. Bueno, el preparador físico nos ha mandado a cada uno lo que tenemos que hacer un poco, una tabla de ejercicios para no perder la forma. Y bueno, luego la tarde la utilizo un poco para más ocio, más tiempo con mi familia, tiempo para mí de ver series, de, bueno, me gusta también jugar a la Play. Y bueno, sobre todo eso, jugar un poco a la Play y ver Netflix, que también me gusta bastante. ¿Pero de trabajo técnico nada? ¿Eh? ¿Trabajo técnico nada? No, 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 técnico no, no tengo mucho espacio aquí en casa y me da para el físico y poco más. Oye, ¿con quién hablas? ¿Te ves con alguien? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Llamadas? ¿Hablas con los compañeros? ¿Te ves con alguien? Nos suele, sí, nos suele pasar el preparador físico todo lo que tenemos que hacer en una tabla y bueno, con mis compañeros también mantengo bastante el contacto cada vez, pues suelo hablar con alguien. La verdad que no perdemos el contacto y si no es por privado, pues por el grupo siempre hablamos o siempre hay algún tema por ahí. ¿Ha sacado alguna lección o está sacando alguna lección, Carlos, de lo que está pasando? Bueno, sí, yo creo que sí porque son momentos bastante complicados los que estamos viviendo y bueno, yo creo que poco a poco pues está pasando todo esto, pero bueno, ha costado y va a seguir y va a costar porque esto no termina ni mucho menos, pero bueno, estamos en el buen camino yo creo y bueno, yo creo que lo que más me da cuenta es que, bueno, que he hecho bastante menos el no tener contacto con las personas. Sí, tengo contacto con mi familia, pero es cierto que no tengo contacto con otros familiares, con mis amigos que hace mucho que no los veo y bueno, sobre todo también con el baloncesto, ¿no? Que, pues que es, yo creo que la lección es un poco el tener ese sentimiento de aprovechar cada momento porque al final llevamos un mes y medio metidos en casa y la mayoría de las cosas que normalmente hacíamos no hemos podido hacerlas. Después de la reunión de ayer del Consejo de Ministros, de todo lo que salió, de que el sábado se puede ya, bueno, pues hacer algo de deporte, el lunes ya los deportistas profesionales, ¿tú cómo esperas tu primer entrenamiento? ¿Qué esperas? Bueno, yo creo que la sensación va a ser un poco extraña, ¿no? Después de, bueno, un mes y medio, dos meses que hemos estado sin entrenar, es cierto que el momento se acerca cada vez más después de lo que han dicho y bueno, va a ser raro, pero la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue porque, ya te digo, llevo casi un mes y medio, dos meses sin tocar nada de bola y eso también al final se nota. No me das castaña, ¿no? Los primeros días. No, el primer entrenamiento va a ser duro de ver. Y el primer partido, ¿crees tú que se jugará este año? ¿Tú cómo lo visionas? También complicado porque además, bueno, lo que está claro es que si se reanudó la competición va a ser a puerta cerrada, o sea, va a ser sin público y bueno, lo primero de todo va a ser muy complicado por eso precisamente porque no estamos acostumbrados a jugar en un pabellón vacío sin aficionados y bueno, eso va a ser lo más complicado yo creo, pero es la medida que hay que tomar y también será raro, ¿no? Después, pues, vivir todos esos sentimientos de jugar un partido alto nivel que llevamos tanto tiempo sin hacerlo, pues, van a ser sensaciones un poco raras. No queda otra, seguramente habrá que jugar a puerta cerrada y no solo lo que pueda restar de esta temporada es que se juega, sino también parte de la próxima. ¿Tú crees que merece la pena? Afortunadamente, bueno, pues ahora las plataformas digitales, tanto en fútbol, en la Liga de Fútbol Profesional, primera o segunda, como en la ACB, sí que tiene repercusión y os podremos ver. No va a ocurrir en otros deportes, pero ¿tú crees que va a merecer la pena o no queda otra? Bueno, a ver, yo creo que es la medida que hay que tomar, obviamente, si se renueve la competición va a ser así porque tiene que ser así y bueno, lo que tiene que pasar es que si sabemos que se puede jugar y que no hay mucho riesgo de jugar a puerta cerrada y organizar estos partidos, pues, pues adelante. Pero bueno, lo primero es saber que los riesgos son pocos o ninguno y a partir de ahí ver si se quiere y se puede jugar porque lo primero está claro que hay que saber es que hay el mínimo riesgo de contagiarnos o de contagiar a otras personas. Carlos, llevabais una racha extraordinaria, terceros en la clasificación en la ACB, con victorias frente a Barça, frente a Madrid, la trayectoria en Champions extraordinaria. Lamentablemente se van quedando ya elementos en el camino, pues, por toda esta crisis del coronavirus. Dos compañeros, Thompson y Sile, ya no están. Va a ser muy distinto si es que se vuelve a jugar. Ya no va a ser lo mismo. Sí, es cierto que, bueno, si se volviera a jugar el equipo ya va a cambiar. Ya no tenemos a dos jugadores que eran bastante importantes para nosotros. Pero bueno, son situaciones delicadas, también entendibles por esa parte. Todos los de nuestro equipo tenemos situaciones diferentes, pero bueno, hay que entenderlo todo y bueno, han decidido así, pues bueno. No queda otra, pero es cierto que si se reanuda, pues el equipo va a ser diferente y vamos a tener una plantilla más corta, pero bueno, capaz de competir también, seguro. Una pena lo digo por esa trayectoria, pero eres partidario de… Se están barajando distintas opciones. Una apunta a jugar un playoff, dejando ya las 11 jornadas que restaban para esa fase regular sin jugarlas. Un playoff con 12 equipos, dos grupos de 6, ir a eliminatorias… ¿Eres partidario de este tipo de competición, jugarlo todos en una misma sede? Sí, yo creo que sí, porque al final es de las pocas opciones que tenemos para que se reúne la competición. O sea, no podemos hacer demasiadas cosas para asegurar que no va a haber riesgos de contagios. Y bueno, yo creo que es de las pocas opciones y es la menos mala, digamos, para que se reanude todo. Y está claro que la mayoría de los jugadores queremos que todo esto se reanude, pero teniendo la seguridad de que todo va a ir bien y se ha bajado el número de contagiados, claro. ¿Entre los jugadores habéis hablado para que exista algún tipo de control sanitario que evite precisamente todo lo que nos estás comentando? ¿Algún tipo de riesgo innecesario? ¿Cómo, cómo? No te he entendido, perdón. Sí, entre los jugadores, digo. Bien a través de vuestra asociación, bien a través de los jugadores, de vuestros compañeros. ¿Habéis hablado para que se tome alguna determinación sanitaria para evitar cualquier tipo de riesgo? Sí, bueno, no lo sabemos exactamente porque tampoco lo hemos hablado en detenimiento todavía, porque tampoco hay nada en claro todavía. Pero bueno, está claro que desde la Asociación de jugadores, desde la ABP y de la CB, pues las medidas tendrán que ser muchas y muy cuidadosas para que todo esto, si se reanuda, pues como te digo, nos dé una cierta seguridad de que vaya a ir bien. Y desde la ACB, tanto como la ABP, pues seguro que toman las mejores medidas para que esto sea así. Carlos, ¿caeré en cuartos de final de la Copa del Rey? ¿Fue un palo en Málaga? Sí, sí, sí. Hombre, si te digo que no fue un palo, te estaría mintiendo. Está claro que, bueno, sabíamos que era la Copa del Rey una competición muy complicada, ¿no? Y además nos tocó contra el Málaga ahí en su casa y, bueno, no es fácil lo que nos tocó, pero bueno, tuvimos nuestras posibilidades y, bueno, al final perder e irte muy pronto, pues al final te deja ese sabor que a nadie le gusta y obviamente nos hubiera gustado hacerlo mejor y llegar más lejos. Pero bueno, son experiencias, siempre lo he dicho, que son experiencias que te quedan y, bueno, es la primera Copa que yo disputé como jugador y también he tenido la suerte de disputar dos como aficionado. Y la verdad es que fue un sueño y, como te digo, me hubiera gustado llegar más lejos, pero no pudo ser y, como dices, es un palo gordo. Oye, en Champions la trayectoria impecable, líderes de grupo, clasificados para cuartos, cuando zas, se corta todo también y se especula ya lo que puede ser la Champions de esta temporada jugarse la próxima. Plantillas distintas, plantillas de la próxima temporada, quizá en septiembre, también en una misma sede, una final a ocho. Seguramente es el único remedio que queda, pero era una competición, Carlos, que yo creo que este año estaba y apuntaba muy bien hacia el color rojo, hacia vuestro color. Sí, yo creo que esta pandemia nos ha venido especialmente mal a nosotros. Es cierto que estamos haciendo una temporada buenísima en cuanto a competir y a la clasificación que llevábamos, pero bueno, sobre todo en la Champions, como dices, pues quizá nos ha dolido un poco más. Teníamos ahí, nos acabamos de clasificar para la siguiente fase y bueno, lo cortaron ahí justo y fue duro, fue duro, está claro, pero las medidas que han adoptado es jugarla a principios de la temporada que viene, pero está claro que cambia todo. Cambiarán las plantillas, cambiará el formato. El sistema. Claro, el formato va a ser totalmente diferente, pero yo creo, como te digo, es la mejor opción que se puede haber tomado porque si no, yo creo que no se hubiera jugado. Se especulaba antes también de que ocurriese todo esto de que Zaragoza podría ser la sede de jugar esa fase final. Lógicamente lo que tenemos que hacer, independientemente de las situaciones económicas y todo lo que va a derivar de esta pandemia, es seguir apostando. Estaría bien una final a ocho en Zaragoza que, lamentablemente, si no se puede jugar con público, por lo menos Zaragoza estaría mucho más cerca de vosotros. Casi se podría sentir el calor de la gente. Sí, se llevaba hablando toda la temporada de una posible Final Four en Zaragoza y bueno, yo creo que se sigue manteniendo esa propuesta de hacerla en septiembre en Zaragoza, que sería una final a ocho, sería diferente, pero creo que se sigue manteniendo esa propuesta y como dices, sería muy bonito disputar esos partidos en el Felipe aquí en Zaragoza con nuestra gente, pues sería muy especial y bueno, ojalá sigan con nuestra propuesta porque sería precioso. Carlos, como no te han hecho nunca esta pregunta, te la voy a hacer yo, voy a ser el más original del mundo. Tú perteneces al Real Madrid, firmaste por cinco temporadas, el Real Madrid pagó el año pasado tu cláusula de rescisión, esta primera has estado en Zaragoza y ya te digo, como nunca nadie te ha hecho esta pregunta, te la voy a hacer yo a ver si me respondes y me alumbras un poco más. ¿Dónde vas a jugar el año que viene? Te respondería si lo supiera, pero no lo sé ni yo todavía. Yo creo que todavía ni se ha terminado la competición de este año, así que obviamente es muy pronto todavía. Luego ya en verano se verá qué decisión toman ellos y nosotros para que sea sobre todo lo mejor para mi futuro. Y bueno, es cierto que sí, existen las dos posibilidades de que continúe aquí y que vaya a Madrid, pero bueno. De momento yo no sé nada, todavía no es tiempo de hablar de eso y en verano seguro que lo sabremos pronto. Pero sobre todo quiero lo mejor para mi futuro y lo que sea la mejor opción para mí. Lo que está claro, Carlos, es que el seguimiento este año del Real Madrid ha sido muy estrecho a todo lo que has hecho. Sí, está claro que, bueno, pues ellos les interesaba que siguiera un año cedido aquí en Zaragoza para seguir creciendo y bueno, es cierto que han ido llevando un seguimiento esta temporada. Pero bueno, ha sido cortado ese crecimiento individual y colectivo por esto que ha pasado. Pero bueno, sí. Ellos seguían un seguimiento sobre todo de mi juego, pero como dices, es muy especial. ¿Qué te dijeron cuando les ganasteis aquí en el Pabellón Príncipe Felipe? No, la verdad que yo este año no he tenido casi contacto con ellos. Es cierto que mi representante sí que era el que tenía más contacto en el día a día, pero bueno, yo la verdad que no he hablado con ellos y seguro que fue duro para ellos perder aquí y de esa cantidad. Pero la verdad que fue un partidazo y nos lo merecimos ganar y sobre todo sentir el ganar a esos equipos, el Madrid-Barça-Basconia que hemos ganado esta temporada, pues es muy bonito y ojalá podamos vivir más momentos así. Y a los 10.000 y pico, casi 11.000 que tenéis ahí alrededor y arriba empujando, ¿qué les dices? Bueno, la verdad que a mí me han tratado de 10 desde el primer momento. Zaragoza siempre ha sido una afición que se ha caracterizado por eso, por el apoyo a su gente, sobre todo a la gente de casa. Yo he tenido la suerte de sentir eso de cerca y la verdad que conmigo desde el primer momento me han apoyado. Desde el primer momento que con 16 años jugó en el Felipe, hasta ahora que tengo 19 y bueno, la verdad que todo palabras bonitas y agradecimiento para ellos porque se lo merecen. Y también llenar el pabellón esta temporada con 10.000 personas todos los sábados y todos los domingos, pues tiene mucho mérito y la verdad que son gente grande aquí de Zaragoza. Después de aquella travesía en el desierto, Carlos, que tú casi viviste en un muy segundo plano porque eras muy joven, sin equipo de ACB, da gusto verlo, ¿no? Recuperarlo porque Zaragoza es una ciudad, lo ha sido siempre, de baloncesto y de baloncesto muy grande. Sí, sí, sí. Yo creo que Zaragoza siempre ha sido una ciudad de baloncesto, ciudad de deporte sobre todo, pero bueno, ya desde un tiempo se vienen haciendo las cosas bien y yo creo que salga gente de casa y que, como te digo, pues lo haga bien, que triunfe aquí en Zaragoza, yo creo que les motiva también a seguir ahí a pie de cañón y bueno, es un orgullo formar parte de ese equipo pequeño y la verdad que súper contento de pertenecer a todo lo que lleva haciendo Zaragoza estos años y lo que sigue haciendo. Tú hablabas del pabellón Príncipe Felipe, tú has estado abajo jugando, pero tú has estado arriba viendo. ¿Desde cuándo eres abonado del Vázquez Zaragoza? Pues abonado no lo sé, yo creo que el primer recuerdo que tengo como abonado es el ascenso de 2008 yo creo a la ACB, yo creo que desde ahí fue un poco donde más empecé a tener seguimiento del equipo y formar parte como aficionado y la verdad que sí, pasar de ser, como dices, una aficiona más a estar ahí en la pista y que te transmitan esas fuerzas desde arriba, pues es bastante diferente y muy especial. Yo te voy a nombrar tres letras, tres letras mágicas NBA. ¿Para ti es un sueño? Sí, sí, sí. Sin ninguna duda sería, es un sueño y sería un sueño jugar ahí. Es cierto que ahora lo tengo un poco en la lejanía, no me gusta pensar demasiado en eso porque lo veo un poco lejos, pero está claro, como dices, sería un sueño jugar en esa liga porque la verdad que es una liga increíble, es la mejor del mundo y por qué no algún día estar ahí, pero como te digo, quedan pasos que dar y queda tiempo y baloncesto por hacer aquí en Europa y en España. Me cuentan que hay interés por ti, tú lo sabrás mejor que yo, de dos franquicias de la NBA del oeste. ¿Te vas a inscribir en el DRAP del 2020 o no puede ser? No, 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 este año al final no me voy a inscribir. Ayer creo que era la fecha límite para inscribirse y al final hemos tomado la decisión con mi agente y con mi familia de que era mejor no presentarse este año y esperar al año que viene o al siguiente porque todavía me quedan dos años de draft, así que tampoco tengo prisa y bueno, así lo decidimos. Pero la ventaja que tienes es que dentro de dos años serías seleccionable, es decir, no tendrías ya que escribir, ¿para ti eso sería una ventaja? Sí, sí, sí. Está claro que mi último año es dentro de dos y como te digo, todavía hay tiempo y como dices sería seleccionable automáticamente, así que como te digo, sin prisa pero dando pasos poco a poco. Carlos, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el mundo del baloncesto? Desde que juegas al baloncesto, me da igual la edad que tuvieses, ¿tu mejor recuerdo? Pues bueno, la verdad es que tengo muchos buenos momentos. Bueno, voy a distinguir uno como jugador de formación y uno ya como jugador profesional. Y como jugador de formación diría, cuando quedé campeón de Europa en la selección sub-16, que ganamos la final contra Lituania de dos puntos. Yo creo que ese momento fue el que más pasión he tenido dentro y más sentimiento de alegría y de emoción he sentido. Y yo creo que ya como profesional, los cuartos de final de los play-offs del año pasado contra Vasconia, que conseguimos eliminarles en casa. Y bueno, yo creo que también el ambiente que hubo esa eliminatoria en el pabellón, ese último partido en el Felipe ganando al Vasconia, pues fue una auténtica locura y vivirlo desde dentro fue todavía más. ¿Una persona que te haya marcado en tu carrera formativa? También tengo bastantes, podría decir varias, desde entrenadores que he tenido en compañía de María, como Jorge Marín y David Staún, que son los más destacados y con más tiempo he pasado. Y bueno, también he tenido figuras de entrenadores en las categorías de formación del Vázquez Zaragoza, como Carlos Iglesias y Sergio Josa también. Bueno, y también yo creo que una figura que tengo bastante aprecio y que me ha ayudado mucho en este camino es la figura de mi padre, que yo creo que al ser jugador de Vázquez profesional, pues también sabe lo que se siente y está claro que eso ayuda. Y compartirlo con él me parece todavía más bonito y está claro que ayuda mucho. Y en la carrera profesional, todavía corta, por tu parte, en la élite, ¿te quedas con alguien? ¿De todas? Sí. No, es imposible yo creo que quedarse con una persona se me hace muy complicado. O con varios, o con varios, abrimos la puerta. Bueno, es que, como te digo, yo creo que las que te he nombrado han sido, yo creo, un poco en mi etapa de compañía de cantera en Zaragoza y más como figura paterna y figura familiar, yo creo que esa es la, como el más aprecio he tenido dentro de Buenos Aires, estoy fuerte también. ¿Qué tienes colgado en las paredes de tu habitación? Pues muchas cosas, tengo aquí un póster de Pau Basol, ahí se ve, y también tengo esta camiseta de Jul, que me la regaló para mi cumpleaños, cuando hacía 18 cumpleaños. Esta es la camiseta de, con la que debuté en, con la selección española, y aquí tengo la de, la de Sergio Rodríguez, que también me la, me la regaló cuando yo era, pues tenía 16 años o algo así. Y bueno, aquí tengo algún, algún cuadro mío y algún trofeo y tal, por aquí. Esas son las, las cosas que tengo. Por aquí te mando. Pero con tus nentes. ¿Quién es, quién es tu y dono, Carlos? Bueno, yo siempre he dicho que no tengo una figura así como ídolo, solo una, sino que de pequeño siempre me gustaba fijarme en los, en la selección española de Bancesto, ¿no? Sobre todo en la figura del base, que tenía muy buenos jugadores. Bueno, tengo ahí colgados a Sergio y a Sergio Rodríguez, también Ricky Rubio ha sido para mí también muy, una figura muy importante. Y yo creo que esos tres han sido, han sido como mis ídolos de pequeño, pero ya te digo que no tenía, no tenía una, un ídolo en concreto. El día que debutas contra el Real Madrid, con 15 años y 10 meses, y ves que enfrente están muchos de los jugadores que unos días antes tú has estado viendo en la tele y durante muchos años, ¿qué piensas? ¿Qué piensa un niño de 15 años jugando contra el Real Madrid en el Palacio de los Deportes, contra gente que estás viendo por la tele y a las que muchos admiras? Bueno, lo que más sentía en ese momento yo creo que eran nervios, me corrían los nervios por el cuerpo, estaba muy, muy, muy nervioso y bueno, sobre todo cuando en el momento que debuté y que jugué creo un minuto y medio o algo así. Y bueno, eso fue súper bonito, pero lo que más pensaba eran los nervios que tenía, casi no podía ni coger la pelota. Pero bueno, ya eso con el tiempo se va pasando poco a poco, pero como dices, muy especial de ver a esos jugadores en la tele y luego, al cabo de un tiempo, poder enfrentarte a ellos. Me has hablado antes de tu padre, de Alberto Alocen, como una de las figuras a la que ha colaborado y que te ha ayudado muchísimo. Tú no lo viste jugar en su carrera profesional, pero sí me imagino que lo habrás visto jugar a través de vídeos. Sí, en el salón tenemos alguna cinta de vídeo con algunos de sus partidos y sí, he visto algunos, no todos porque tienen guardados muchos, pero sí, he visto cómo jugaba, he visto varios partidos y bueno. Es decir que somos bastante diferentes jugando, pero sí, sí, he visto algunos partidos. ¿Era bueno? No te escucho ahora. No, te comentaba Carlos, ¿era bueno tu padre jugando baloncesto? Sí, a mí me parecía bastante bueno, sí. Me parecía un jugador con calidad y sí, 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 tenía, hacía bastantes cosas bien, sí. ¿Tendría sitio ahora en la CB? Bueno, no lo sé, no lo sé porque ha cambiado mucho el baloncesto. Desde su época hasta ahora ha cambiado mucho el cómo se juega y sobre todo los jugadores. Y bueno, es una pregunta complicada, pero bueno, como es mi padre voy a decirle, voy a decir que sí. Dime el nombre de un compañero, independientemente de las categorías que fuese y por qué lo eliges. Son preguntas difíciles, ¿eh? A un compañero, voy a decirle, de este año, Rodrigo San Miguel. Porque, bueno, yo a Rodrigo también lo conozco desde hace mucho, pero no tenía la suerte de conocerlo más a fondo. Y el poder disfrutar con él esta temporada, siendo los dos de la misma ciudad y, bueno, sintiendo las mismas cosas. Yo creo que el compartir vestuario este año con él, pues me ha ayudado mucho. Y aparte de ser un muy buen jugador, pues es un muy buen compañero. Y solo la verdad que tengo cosas buenas para él, la verdad que me ha marcado bastante en esta etapa, en este año de Basquete de Zaragoza. ¿Mantienes los mismos amigos desde pequeño? Sí, la verdad que sí. Los que, bueno, los que más me tengo relación y los que más me enmarcan y con los que más me llevo, sí, son los de, con los que empecé en infantil en el colegio. Y es cierto que no todos, pero la mayoría de ellos sí. Y, bueno, tengo una relación muy especial con ellos y la verdad que la mayoría están por aquí abajo diciendo cosas, pero sí, mucho cariño. ¿Sigue Joca Navarro Cesto también o no? Sí, hay varios que sí. Hay cuatro o cinco que sí y, bueno, hay otros que les gustan el fútbol más, pero sí, sí, les gusta el baloncesto a la mayoría y suelen venir a verme. Has hablado de fútbol. ¿Tú fuiste portero de fútbol sala? Bueno, yo era un poco de todo. Yo era portero-jugador. Yo hacía lo que me pedían. ¿Qué tal era? Mi primera etapa fue como jugador y, bueno, la verdad que no era demasiado buena. Y solo duró un año porque al final tuve que elegir un poco entre baloncesto y fútbol y me decanté más por baloncesto porque aparte me gustaba más y se me daba mejor. Así que tuve que elegir el baloncesto, aunque la mayoría de mis amigos estuvieran en fútbol. De momento has elegido bien. Oye, ¿qué consejo, Carlos, le darías a aquellos chavales que te empiezan ahora, que son jóvenes y que quieren llegar donde estás tú? Bueno, pues sobre todo que los momentos esos de patio de colegio, de estar con tus amigos, sobre todo que los aprovechen bien porque hay un día que se te van y al final los echas de menos y son los que realmente te marcan. Bueno, o en mi caso me han marcado más porque es donde mejor se pasa y luego ya cuando pasas a ser profesional es cierto que sí, que sigue siendo baloncesto pero no de la misma forma y es mucho más serio. Y yo creo que son momentos de pequeño, son los que más te marcan y tienes que aprovecharlos. Y para aquellos que lamentablemente, pues por esta crisis, por paralizarse todas las competiciones, no han podido acudir a esos torneos que seguramente la gente joven nos ha enmarcado, como son los campeonatos de España, las fases finales de Juegos Escolares, ¿qué les dirías? Pues seguramente que es un momento muy complicado para ellos porque yo he tenido la suerte de jugar muchos campeonatos de España y tener muchas oportunidades de esta. Y bueno, que te la quiten pues a nadie le gusta y seguro que son momentos complicados para ello, pero bueno, animarles a que esto pasará y seguro que dentro de poco tienen momentos así o mejores, que tengan paciencia y que seguro que llegan momentos como el de jugar campeonatos de España o torneos que hasta ahora no se pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.